Más de cuatro veces Nos enamoramos y nos besamos Y parcelamos, nos embarcamos En alta mar, que embargo los dos somos Gavitanos Y no vea la fuerza que tiene a un don Antonio Rico Que me dio un menino Que nos cargamos el vaporcito Son doscientos Años ya Luziendo desde Cá Y por lograr la libertad Y pa' que lo sepa Y ahora no pienso aguantar Que camuflen mi herida Que engalan en la bahía Que me rindan pleitesía Que a mis años Vida mía No tengo el sozo pa' tontería Como no soporto ni al mariquita Ni a la Belén Por el Telecinco una mañana del TNT Pero cuando el Barça jugó en diciembre El Mundialito Quería verlo un ratito Y lo programé otra vez Y mientras buscaba Pa' reprogramarlo Salió un canapón Y la vi a guardar Y había un maromo Que era un portento Que tenía miembro Bajito tieso Con el pellejo Que era un jersey De cuello puerto Entró mi mujer Para ver conmigo El Mundialito Paco yo creía Que me hiciera más chiquitito Son doscientos años ya Luceando de pecai Por lograr la libertad Y pa' que lo sepáis Ahora no pienso aguantar Que camuflen mi herida Que engalan en la bahía Que me rindan pleitesía Que a mis años Vida mía Yo tengo el socio Pa' tontería